Los habitantes de la colonia Valle Puniente de Ramos de Vispe se quejaron de que en más de un mes en que se inició la pavimentación de la calle Concha, no han concluido las obras. Es una arteria de tan solo 100 metros de extensión y las labores se realizan a cuenta gotas, como lo señala uno de los vecinos afectados por esta obra. Desde que vino una pareja de ellos, ya tiene como, te voy a decir el mes, ya tiene el mes para no echarle mentiras, ¿verdad? Ya tiene el mes. Y ahorita aquí andan, pero pues no, dejaron a la mitad, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Dejaron a la mitad y pues no, quitan y ponen, quitan y ponen, no sé qué traerá. ¿Y qué les dicen los trabajadores? Pues no, que me dijeron, que se me dijeron el viernes, el viernes aquí andaba, imagino que un ingeniero. Y yo como meto mi camioneta, ¿verdad? Y pues es de que aquí hay muchos asaltos y todo, meto mi camionetita para adentro. Sí, sí. Y tengo que hacer un tropecito, ¿verdad? Pues voy a meterla. Y me lo quitaba, ¿no? Que ya, por mañana y por mañana y por mañana y nada y nada y nada. Y ahorita, pues no, ya, ya lo tengo aquí en fuerza también, ya me estén arriesgando que me la roben aquí, aquí hay muchos asaltos también, ¿verdad? Señaló el vecino de la calle Concha que por las noches la situación se torna algo peligrosa debido a que no hay suficiente alumbrado, la calle a medio terminar y los vagos y malvivientes que asaltan a las personas, además de robarse los vehículos y lo que se les pone a la mano, por lo que piden también que exista una mayor vigilancia de parte de la Policía Municipal de Ramos Arispe. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.